amigos y amigas ya llegamos de cancún chanel ya llegamos al traccionamiento villas paraíso otosh paraíso villas y pues bueno no fue difícil encontrar aquí está este primer montículo de basura que nos encontramos en nuestro recorrido por las calles de cancún como siempre sergio más de ser que todo es esto que es agradable y aparte si usted pudiera sentir el dolor que desprende ese cúmulo de basura y les prometo que sale corriendo ahora imagínate las familias que viven acá preguntamos expuestos a enfermedades sí claro vemos que bueno de basura de todo tipo preguntamos aquí a una vecina que iba pasando que se había pasado ya que ha pasado el camión de la basura y me dijo no mire cómo está todo amontonado ahí aquí tenemos otra prueba de cuántos días será este acumulamiento de basura yo creo que vamos a ver a esta otra esquina bueno y ahorita con la ligera llovizna que se hizo pues bueno se va a pesar más se va a podrir más ahí vemos ya mucha basura desbordada vemos pues aves que están ahí picoteando las bolsas eso es lo que provoca más además de infecciones pasando pasando con su bebé vamos a preguntarle qué opinan hola vecina qué tal qué opinan de la basura tirada no ha pasado el camión de la basura antes de cuánto tiempo no pasa ya lo reportaron que dicen las autoridades pues ya lo reportaron pero pues no me he fijado yo que pase no como ve como ve este tiro bueno la verdad cuando camisa demasiado así tolen una pertencia o sea o sea o sea o sea o sea y luego con los niños se pueden enfermar y todo eso yo digo primero en el estacionamiento pues todo todo el olor todo el olor gracias vecina que esté bien pues como ven y como escucha usted y como escucha usted todo está hecho un desastre un tiradero todo el olor Ya llovió por acá Sí, ya llovió Y fuertecito por lo que veo Ve cómo está inundado esto Al rato con esa basura mojada Y con el sol aploma Va a descendir un olor ¿Qué para qué te cuesta? Sí, esta basura se está Pues ya echando a perder Ya tiene gusanos ¿Y hasta cuándo la concesionaria Se tendrá en hacer su trabajo bien? ¿Hasta cuándo la concesionaria Tendrá la venia de la autoridad Para seguir haciendo de las suyas? ¿Qué piensan nuestros amigos Que se están conectando? ¿Qué tal? Saludos, qué bueno que hagan A ver, vamos a ver aquí Vamos a dar otra vuelta Gracias a Apocalipto Apocalipto Las personas de basura Tú lo estás recogiendo ¿Sirve para algo? Veo que ya llevas cargadito tu carro Sí, porque ya es reciclado para... Bueno, así como no hay trabajo Tenemos que hacer otra cosa ¿Y qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Puro plástico Puro plástico ¿Y eso sirve para algo? Sí, se vende todo reciclado Pues ojalá te encuentres otra cosa mejor ahí Para que valga la pena No, se encuentras ecuadoras Sí Microbondas De todo se encuentra ¿Por acá vives? No, yo vivo en la región 233 Ah, 233 Pero como tengo a mi chavito Pues también tengo que ver de dónde Claro Pues muy bien Está pequeñito Echarle ganas Tienes tres años, ¿no? Y cambiaste Dale, agarra Gracias Pues ahí está, amigos Desde las 2 47 47 viene hasta acá buscando Mira, tú me puedes ver Otro minutito Dios, sí Vamos Ahí está Ahí está No, pues sí No, pues guau La autoridad Bien, gracias Esta concesionaria Este es otro Pues estamos documentando Toda esta situación De la basura Que hay aquí En Villa Sotosh Pues evidentemente El servicio de recoja De basura No ha pasado Por muchos días En esta zona Día Sotosh Paraíso Región 247 De Cancún Llena de basura Y luego Con esta lluvia Que acaba de soltarse Pues La basura Se moja Se apesta Coméntenos Los amigos Que se acaban De conectar Donde más Hay basura En sus regiones Coméntenos Hagan sus comentarios Como ven Que la ciudad Tanto en la zona T En las regiones Está llena de basura El servicio de recolección Ni sus luces Aquí vemos Otro montículo No, esto es sorprendente Que pasamos Por cada esquina Ahí hay otro No hay muchísimo De basura Estamos en la región 247 millas Sotosh Paraíso Que vive Entre la basura Pues muy bien amigos Nos despedimos De esta transmisión Ya lo comentamos Que sí Que sí hay basura Y mucha Y mucha Podemos salir Este pequeño incidente Ahí de las motos Pues el Se derrapa